Vamos a hablar de la inflación, lo decíamos, notables desaceleración, aunque lo tomemos claramente con cautela. Bueno, hablábamos de lo que tiene que ver con los alimentos, hablábamos también, y es algo que venimos contando, de lo planchado que está el precio de la carne en nuestro país, hablábamos también de la especulación que existe en términos políticos de que se va a reacomodar antes del fin de año, evidentemente ese consumo va a marcar lo que ocurra con esta situación. Bueno, un indicador que sin duda es un punto a favor para el Ministro de Economía, Sergio Massa, había expectativa en la posibilidad de reducir el porcentaje de la inflación en el mes de octubre, había sido del 6,3%, en noviembre 4,9%. ¿A qué se debe esta desaceleración? ¿Se puede sostener en el tiempo? Eso lo vamos a consultar a un especialista. Le damos la bienvenida a Matías Escaso, quien es economista. Muy buenas tardes, Matías. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, un placer saludarte, Matías. Bueno, ¿cómo debería una persona, que no conoce los detalles más finos de la economía, reaccionar ante este dato? ¿Es para alegrarse mucho, para tener cautela? ¿Es una cuestión que puede tener un rebote ahora en diciembre? Mire, hay que tener mucha cautela con los números que se vienen observando, por más allá de que se haya producido, como ustedes bien han comentado, una desaceleración de mes a mes, es decir, ha bajado de cerca de 6 puntos, lo cual era muchísimo en términos mensuales, a 4,9, que no deja de ser importante. Para tener en cuenta, nosotros en lo que va del año tenemos una inflación del 85%, que sigue siendo 85,3% para ser más preciso. Es la inflación más alta desde 1991, sigue siendo la más alta, con lo cual es importante el proceso inflacionario en el que estamos atravesando. Y creo que parte de la clave de lo que puede explicar esta desaceleración tiene que ver con las expectativas y con un proceso que se viene desarrollando por etapas de reducción de, digamos, de los servicios, de los subsidios de los servicios públicos. De hecho, cuando miraba hace un rato el informe que subía INDEX, se observaba que los indicadores que mayor presión habían tenido al alza fueron principalmente los costos de servicios de la vivienda, además del alquiler, que eso no depende del Estado, sigue todo lo que tiene que ver con servicios de electricidad, luz y gas, lo cual ahí estaría mostrando parte de la política de ajuste fiscal que está llevando a cabo el Ministro de Economía en cuotas. Y eso podría estar marcando alguna parte de la expectativa a la reducción de la tasa de inflación. No obstante, tengo que hacer la digresión de que sigue siendo una inflación muy alta, más allá del programa económico en sí, va a tener un desafío muy grande el gobierno. Y creo, para agregar así como dato distintivo que también se publicó hoy, la información, por qué la gente más allá de que hay una inflación fuerte y que se siente en la góndola, no la sufre en tanta medida como fue el caso de la pandemia cuando la inflación fue más baja. Y eso tiene que ver con que todavía estamos en una etapa en donde sigue habiendo un rebote de la actividad económica. Nosotros tenemos que considerar que entre el tercer trimestre de este año y el tercer trimestre del año anterior, todavía el PBI sigue creciendo. Y eso diluye en parte la gran presión que implica una elevada inflación. Esto como para contextualizar, ¿no? Bien. Y Matías, ¿cuál es la expectativa? ¿Hay posibilidad de sostener esta desaceleración? Diciembre suele ser un mes de consumo que recalienta los precios. ¿Cuál es el horizonte? Sí, miren, la inflación es un problema que por su forma de funcionar, digamos, es una variable de tipo que se conoce macroeconómica. Es decir, que más allá de lo que pase en un mes particular, como puede ser este, como puede ser diciembre, que puede haber algún alza en algunos productos más relacionados con las ventas para Navidad, ¿sí? Tenemos que mirar la película entera. Es decir, son procesos que tienen una dinámica que están muy ancladas a cómo se manejan variables nacionales. Estoy hablando precisamente de cómo se maneja lo que se conoce como política monetaria, es decir, la cantidad de dinero que hay circulante en la economía, cómo se maneja la regulación entre las expectativas del sector privado, entre los trabajadores y los empresarios, cómo se trabaja el tema del déficit fiscal, porque no es ni bueno ni malo que esté el déficit fiscal, pero sí tiene que estar anclado en un esquema de financiamiento a lo largo del tiempo. Y principalmente una de las variables que siempre hemos tenido problemas los argentinos, la economía argentina, que es cómo se maneja, digamos, las reservas internacionales. Porque el tipo de cambio, que es cómo se expresan los productos domésticos en moneda extranjera, siempre ha generado saltos devaluatorios. Es decir, ¿qué pasa? Todo depende de cómo logra administrar el Ministro de Economía este delicado equilibrio que está teniendo para conseguir dólares, evitar que se le produzca una devaluación en la actividad económica y que, por otro lado, ir quitando algunos subsidios que le permitan equilibrar las finanzas del Estado Nacional. Yo creo que por ahí va la política que está tratando de implementar el gobierno y contener, en cierta medida, las expectativas del sector privado. Por ahí viene su horizonte. Tiene una ventaja parcial, que es esto que vamos... O sea, un punto a favor parcial de este mes que hemos visto. Pero no podemos evaluar un programa por un mes. Tenemos que mirarlo cómo se va a desenvolver en los próximos meses. Claro. Matías, brevemente te quiero consultar por una cuestión que es fundamental y muy sensible. El rubro alimentos y bebidas. En este mes, en el último mes que se conoció, estuvo por debajo del promedio inflacionario. Recién Pablo comentaba la cuestión del precio de la carne, que veníamos dando cuenta, bueno, de lo cara que estaba la carne, ahora parece que está atrasado el precio. ¿A qué responde esto de que los alimentos y las bebidas hayan estado tan por debajo del promedio de la inflación? Mira, específicamente no te podría decir muy minuciosamente a qué se debe. Lo que puedo hacer es algún análisis general de qué creo que puede llegar a estar pasando. Me parece que los desequilibrios que tuvimos en el mercado cambiario en los últimos meses, principalmente posterior a la salida del anterior ministro de Economía, generaron un desequilibrio en la forma en la que se fijaban los precios de los productos que se comerciaban en el estereo. Y parte de los productos que se comerciaban en el exterior, gran parte de los productos que se comerciaban en el exterior de Argentina son productos alimenticios. Por lo cual ha habido una remarcación de precios por encima de lo que probablemente correspondía a una economía, digamos que venía funcionando con una determinada tasa de crecimiento. Ahora, y ahora en este momento, cuando se estabilizaron medianamente las variables cambiarias por estos parches que ha hecho el ministro de Economía de crear un dólar soja, un dólar turista, de ir apretando un grifo por un lado, saltando por otro, digamos, esto ha generado una cierta estabilidad precaria en el mercado cambiario que ha hecho que estos precios no salten en demasía. Porque también tenemos que destacar de que, como les dije recién, todavía no se cortó, digamos, la etapa de crecimiento de la actividad que se produjo con el levantamiento, digamos, de las restricciones de la pandemia. Es decir, que a lo que apuesta es que eso no se corte, que eso siga dinamizando en parte el consumo, porque si se diera una devaluación brusca, que es la otra opción que tiene el gobierno para hacer, probablemente ese efecto se cortaría. Se cortaría porque tendría efectos mucho más recesivos sobre la actividad económica. Entonces, yo lo que creo es que el precio de los alimentos ha tenido una dinámica inferior porque se ha acomodado a la actividad económica argentina luego del coronazo que significó toda la salida del anterior ministro y la llegada del nuevo. Bien. Matías, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego. Adiós.